Muy bien, vamos entonces a empezar. Monse, ¿estás con tu micrófono o estás con tu teléfono? Estoy con mi teléfono. Ok, muy bien. Ah, con mi micrófono, o sea, con mi teléfono. Sí, tengo mi teléfono. Está bien, así estás bien. Se escucha bien y estamos bien. ¿Estás cómoda? ¿Estás a gusto? Sí, estoy a gusto. Muy bien. Te voy a hacer la pregunta más importante, Monse. ¿Traes algún tema que te interese trabajar en específico? Sí, sí. ¿Cuál es? Me ha costado mucho aprender a poner límites a las personas. Ok. Y, bueno, especialmente en mi relación de pareja, especialmente en esa parte, me cuesta mucho, ha sido como muchos años, en el establecer límite de forma de dirigirse a mí o de… Monse, ¿tú estás sintiendo? ¿Tú estás percibiendo que estás algo deprimida o no hay nada de eso? No, o sea, ahora que vi todo lo que dijiste, no, no soy de esas, no estoy deprimida. Bien. Entonces, vamos a ver a dónde se va tu inconsciente. Voy a hacerte algunas preguntas referentes de los papás, como para saber cómo está el sistema familiar. Vamos a empezar con el nombre de tu papá, no ocupamos apellidos. Raúl. ¿Cómo se llama él? Raúl. Raúl. ¿Él vive? No, ya falleció. ¿Hace cuánto tiempo falleció papá? Hace ocho años. ¿Ya no tienes tema con eso y estás tranquila? Pues creo que sí, creo que sí estoy, según yo sí. ¿Y tu mamá qué llama? Antonieta. ¿Y los dos cómo se llevaban bien o mal? Mi mamá ya también falleció, Eri. ¿Hace cuánto tiempo? Mi mamá falleció hace treinta años. Ok, ¿tu papá hizo, rehizo su vida nuevamente? No, no, nunca se volvió a casar. Ok. ¿Y la relación, cómo la recuerdas entre ellos dos? Tengo, por un lado, muy bonita, de mucha comunicación. O sea, escuchaba que platicaban muchísimo. Sí. Ya se nos congeló. Y muy paciente. Pero por el otro lado, veía una relación también como fría a veces, como que mi papá estaba en lo suyo y mi mamá en lo suyo. Ok. En general, ¿podrías decir que era una relación llevadera? Sí, sí. ¿Más bien que mal? Más bien que mal. Ok. Raúl y Antonieta. Perdón. Sí lograba sentir que se amaban, o sea, de alguna u otra manera. Bien. ¿Cuántos hijos tuvieron? Cuatro. Cuatro hijos. ¿Tú eres la hija número? Uno, la primera. La mayor. Y tú, ¿cuántos años tienes, Monse? Cincuenta y dos. ¿Cuánto? Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. ¿Y te casas con? Luis. ¿Qué tiene? ¿Cuántos años? Cincuenta y dos también. ¿Y él a qué se dedica? Él es ingeniero industrial. Trabaja en una empresa de logística. Ok. Ingeniero industrial. ¿Tú tienes también carrera, Monse? Sí, yo soy contadora pública. Ok. ¿Ejerces actualmente? No. ¿La relación entre tú y él está bien o mal? Ahorita la puedo definir como bien. En este momento. Bien. ¿Cuántos hijos tuvieron? Tres. Bueno, cuatro. Perdimos un bebé. Ok. Cuatro. Muy bien. ¿La relación con los hijos está bien? Sí. Ok. Muy bien. ¿Cómo se llaman los papás? ¿Cómo se llamaron los papás de tu mamá? Antonio. Antonio. Y Celia. Y Celia. ¿Había buena relación con ellos? ¿Entre ellos? Entre tú y ellos. Bueno, a mi abuelo no lo conocí. Y a mi abuela, pues era muy lejana. O sea, la veía, pero era muy lejana la relación. Nunca me sentí muy cercana a ella. Bien. Y de los abuelos paternos, ¿qué me cuentan? Se llama Pascual y Dolores. Y Dolores. Muy bien. ¿Eran cercanos contigo? Sí. Sí, los dos. ¿Los cuatro abuelos eran cercanos a ti? No, solo los de mi papá, los paternos. Muy bien. Ok. ¿La relación con tus hijos está bien, Monse? Sí, en este, la verdad que sí. Sí, en general sí. ¿Todos viven contigo aún? Todavía sí. Muy bien. Y tú, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Eres, estás todo el día en la casa o tienes alguna otra ocupación? Cuéntame. Yo estoy aquí en Estados Unidos y entonces trabajo de maestra sustituyendo a maestros. Ok. Siempre me ha gustado mucho esta parte de ser maestra. Muy bien. Y a la hipnosis. Muy bien, excelente. ¿Has tenido algún evento, algún hecho, algo que consideres importante que yo lo sepa? Yo creo que el de niña. Cuando yo tenía cinco años, mi hermana Fat, la tercera, tuvo un accidente. Quedó con parálisis cerebral y retraso mental. ¿Ella vive en la actualidad? ¿Vive tu hermana, Monse? Sí, Erick. Sí vive. Sí. ¿Tú tienes una idea de dónde viene ese tema de no saber poner límites? ¿Tienes alguna creencia, alguna cosa en tu cabeza que digas, a mí se me hace que por esto no pongo límites? Este, yo creo que, yo creo que, yo creo que, este, con lo que pasó con mi hermana de muy niña, yo siento que yo me, me, ¿cómo te diré? Como me hice como fantasma. Ok. Yo no quería, yo no quería ser vista por, yo creo que no quería que mis padres, darle problemas a mis papás. Ok. Porque estaban. Ya tenían suficiente, ¿no? Y, este, por ese lado uno. Y por otro, este, yo, mi mamá, la verdad es que yo creo que nos crió muy bien, porque de verdad que fue muy firme. No, no, no me acuerdo escucharla gritar, ni pegarnos, ni nada, pero por mi personalidad para mí fue muy conveniente que fuera así, porque me definía todo, ¿no? Entonces, todo era como ella me decía y pues yo iba muy segura por la vida, pero cuando me tocó a mí entrar, yo no sabía si escoger el chocolate de vainillo o de fresa, ¿no? Es, yo creo que es algo así. Entonces, ¿tenías una mamá que decidía todo por ti? Bueno, a los primeros años, sí. O sea, me, como que, no todo, no todo, porque también al mismo tiempo, pues, me dejaba libre, pero yo creo que mi personalidad y su personalidad para mí fue muy cómodo estar con una persona así. Ok. Tan rutinaria, que por un lado fue muy bueno y por otro lado a mí, por mi forma de ser, no creo que fue tan, y la situación en mi casa también. Claro. Tu hermana, la tercera, ¿cómo se llama ella? Fátima. Esta Fati, Fátima, ¿vive con tus papás o con quién vive? No, bueno, mis papás ya fallecieron, ¿te acuerdas? O sea, perdón, cierto, tienes razón. Ellos viven en una casa hogar, la tenemos en una casa hogar, mis hermanos y yo. Muy linda por ti, hoy en México. En México, muy bien. Bueno, entonces vamos a, vamos a revisar, vamos a revisar qué, qué, a ver de qué manera, qué sorpresa nos da el inconsciente, a ver de qué manera va a tratar este motivo de consulta. Listo. Eri, otra cosa te quiero comentar, que yo también he observado ya con mi madurez, ¿verdad? Es que sí he crecido en poner límites y he sabido, ¿no? Estuve, me separé un año de mi esposo porque había una situación ahí de poner límites. Después regresamos. Este, y si bien la cosa mejoró, este patrón mío en donde yo pongo límite, pero también siento que como que, no sé si el amor está asociado con esta parte de falta de respeto, de no son golpes ni mucho menos, ¿no? Esta parte de dirigirse en general en mis relaciones, o sea, como que, como que tengo, este, atado esa parte de amor con, con esta falta de, 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 de respeto o de indiferencia, algo muy raro. Ok. Vamos a ver. Ya sabes cómo funciona. Vamos a, a, a encontrar que nos, que nos tiene preparado tu mente inconsciente. A lo mejor te dice, ¿sabes qué? No, 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 nada de que los límites, nada. Vámonos mejor acá con el esposo que te estás queriendo escapar, ¿verdad? Entonces, simplemente, lo que necesitamos es que fluyas. En bienestar, muy tranquilita, con tus ojitos cerrados, muy en paz. Y a la primera vez, tomas aire. Grande, amplio, detenemos uno. Y sueltas lento, lento, lento. A la siguiente vez, una vez más, tomas aire, detienes, y sueltas despacio, lento. Si empieza a haber alguna emoción en ti, me puedes interrumpir y decir. Y nuevamente tomas aire, y ahí detienes, uno, dos, tres, y sueltas lentamente. Muy confortable. Cada vez más y más confortable. Y solo fluyes en bienestar, en armonía, cada vez más profundo. Y a la siguiente vez, nuevamente tomas aire. Ahí detienes. Uno, dos, tres, y sueltas despacio, lento. Si yo me adelanto, me atraso, por favor, sigue con tu propio ritmo. Y nuevamente tomamos aire, grande, amplio. Detienes un poco, y sueltas despacio, lento, lento. Descansa. 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 Empieza a poner atención a dónde te está llevando tu mente, qué te muestra. Descansa. Descansa. Cada vez más y más profundo. Descansa. Profundo. Y a la siguiente vez, nuevamente tomas aire, expandes tus pulmones completos. detienes allí un momento y sueltas despacio lento, lento cada vez más profundo cada vez más y más profundo muy profundo y seguramente estarás escuchando con claridad esos sonidos ese pitido también eso es parte de tu relajación y lo único que se ocupa que hagas es que lo incluyas muy confortable y tomas aire, amplias tus pulmones detienes un poco y sueltas despacio lento, lento muy tranquila empieza a percibir que se siente empieza a sentir dónde estás qué sucede cada vez más y más y más profundo descansa muy confortable ahora yo empezaré a contar del 10 al 1 con cada número que me escuches decir irás cada vez más más profundo muy confortable no necesitas no necesitas concentrarte tampoco necesitas hacer nada espectacular solo confía y fluye dónde está busquemos dónde está ese recurso que Monse necesita dónde está para que sepa poner límites para que lo haga de manera natural nueve más profundo confortable muy confortable ocho siete baja más seis y tu peso corporal cada vez es más y más y más pesada muy pesada confortablemente pesada siete seis más profundo cinco baja más empieza a percibir visualiza siente qué hay allí qué sucede dónde estás solo ve profundo cinco cuatro dónde se encuentra el recurso que Monse ocupa para estar feliz para estar bien para estar segura para estar en paz cuatro tres más profundo yo chasqueré los dedos cuando escuches ese sonido más profundo irás veinte veces más profundo más y más profundo dos suelo fluye uno profundo más profundo más profundo ahora siente percibe revisa con atención revisa revisa a dónde estás ¿dónde estás? ¿en qué lugar? ¿con quién? ¿en qué parte? siéntelo y dime no sé por qué me tiemblan me tiemblan mucho los ojos eso siente eso me tiemblan mucho los ojos como si estuviera pasando ¿qué? Iván no sé por qué no logro distinguir por qué pero no los puedo controlar me tiemblan no los controles deja que tiemblen ese síntoma nos va a llevar a donde está el recurso para que Monse sepa poner límites ahora simplemente déjate guiar sigue sintiendo como tiemblan y ahora percibe como si estuvieras ¿dónde? como si pasara aquí me llega la imagen de una hacha y hay un señor como que como trabajando la tierra con un hacha y ahora que está ese hombre trabajando con el hacha ¿dónde estás tú? creo que yo soy ese señor ok pareciera ser que eres que un leñador un que revisa bien y me dices ¿a qué te dedicas ahí? ¿a qué yo creo que me dedico a algo de la tierra ajá como como cuando pasan las carretas que se van dejando así surcos sí yo estoy como haciendo algo en la tierra pareciera que eres un hombre de campo sí fíjate bien siente ese cuerpo y dime ¿se siente un cuerpo fuerte un hombre robusto o está delgado ¿cómo cómo cómo se siente ahí? lo siento como un hombre delgado sí joven ajá pero como en sus treinta bien ahora eres capaz de recordarlo todo yo contaré del uno al tres y vamos a buscar en esa vida de ese hombre de campo fuerte de treinta años con su hacha con su cuerpo fuerte vamos a encontrar el recurso que Mon se ocupa para poner límites amorosos uno cuando escuches el sonido de mis dedos tu mente inconsciente se posicionará ahí justo ahí en ese lugar donde está el recurso dos tres ya estás en el recuerdo ahora lo veo parado pero con su misma hacha pero viendo como al horizonte bien pero en el mismo lugar revisa si tú tienes familia no sé por qué este ahorita que volteo a ver así como hacia el horizonte sentí que ese hombre no soy yo sino mi papá ok muy bien revisa la ropa que trae dime cómo es un pantalón café sí una camisa blanca sí con como brotas cafés en el techo ajá y un sombrero bien y cómo te sientes con ese papá cómo es la relación como que como que lo admiro mucho bien y tú cómo eres ahí siento que soy una niña pero no la visualizo bien ahora fíjate bien lo que vamos a hacer adelántate en esa línea del tiempo en esa experiencia y vamos a poner mucha atención porque tu alma inmortal sabia amorosa para que te muestra esa vida que quiere que sepas de allí adelántate un poco y ubícate donde te tengas que ubicar puedes revisar tan rápido como quieras o tan lento como quieras esa experiencia que sepas de ahí o te la ellas y Y cuéntame, ¿de qué te das cuenta allí? Sigo parada viendo a mi papá, pero él no me ve, está viendo a otro lado. Bien. Revisa si la relación entre ustedes dos está bien. No veo agresión, pero siento como que no me ve. Como que si no existieras. Lo mismo que hizo Monse cuando Fatih tuvo ese accidente. Entonces no es la primera vez que lo haces, el no causar problemas. No, no es la primera vez. Bien. Avancemos un poco más ahí en el tiempo. Ya cuando ya hayas crecido, que ya seas una muchachita o una persona adulta, revisa un poquito. Quiero saber por qué tu alma te lleva allí, para que comprendas qué. Me veo en una casa sencilla. Sí. Como de un piso, como de piedra dentro. Como ladrillo, como no están pintadas las paredes. Ajá. ¿Y ahí con quién vives? Con mi papá. ¿Tienes mamá? ¿Tienes mamá? No, no la veo. ¿Tienes hermanos ahí? Porque tengo una hermana. Ok. Revisa un poquito más y dime, ¿cómo es la relación entre tu mamá y tú? Ahí. Es muy chistoso lo que sucede, porque me veo en otro, me veo en una, o sea, en otra época, en otro lugar, en otro año. Ajá. Pero me llega mi mamá, mi mamá de ahora, o sea, la que tuve aquí. Ok. Y en aquella época está la mamá de aquí. Sí. ¿Y qué hace la mamá de allá? Bien, es cierto que nosotros somos seres multidimensionales. ¿Qué hace esa mamá? Siento como que trabaja. Ajá. ¿Pasa tiempo contigo? No, no siento que tengamos una relación cercana. Bien. ¿Tienes una relación más cercana con papá o tampoco con él? Sí, más cercana con él. Sí. Pero todo el tiempo lo veo como que en sus cosas, haciendo cosas él. Ajá. O sea que tampoco convive contigo. Ahora fíjate bien mi pregunta que te voy a hacer. En la actualidad, Monse, ¿la ven o no la ven? ¿En general la gente? ¿Tu esposo, tus hijos, tus hermanos? ¿Te toman en cuenta? ¿Existes? ¿O no? Sí, 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 pero soy yo la que busca. Entonces, ¿no? ¿Igual que allá en esa vida? Por favor, por favor, por favor, por favor. Date permiso, date permiso. Tú sabes que eso sana. No detengas tus emociones. Date permiso. Hoy doy permiso de expresar. Date permiso. Suelta lo que está pasando allí. Y dime, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué sientes? Siento que sí es lo mismo. Así es. Así es. Estás repitiendo lo mismo. ¿Revisan qué año estás ahí con ese papá leñador o que trabaja en el campo? Digo 1930. 1930. Bien. Avanza un poco más en el tiempo para que me digas, ¿qué pasó con esa muchachita ya cuando estaba adulta? ¿Qué hace? La veo como... La veo sola, como en la misma casa. Ya más grande, más... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Bien. ¿Tuviste familia? No. ¿Con quién vives? ¿Sola? ¿Con nadie? Con nadie sola. Revisa un poquito hacia atrás. Y dime, ¿qué pasó que no te casaste, que no tuviste hijos? ¿No llega que tuve un novio? Sí. Pero yo no quise tener ningún compromiso de esta forma. No quise ningún compromiso. Muy bien. Ahora fíjate bien. Vamos a hacer un pequeño alto. Como que congelas la imagen, como frisea esa imagen ahí. Y dime, si hacemos un puente a la vida actual, de Monse, ¿de qué te das cuenta? Lo primero que me llega es como... Lo que me llegó es como falta de merecimiento. Bien. Busca en esa vida donde te llamas... ¿Cómo te llamas ahí? Digo Miriam. Bien. Busca en la vida de Miriam. Si ella se sentía así y por qué. Me llevo una imagen de ella como sentada en un árbol como de 30 años. La veo muy bien, es muy delgada. De cabello oscuro. Está con una falda larga. Como muy pensativa y... ¿Podrías decir que esa mujer de lejos se ve como si estuviera viviendo una soledad intolerable para ella o no? No intolerable porque la veo de alguna manera tranquila. Como con mucha melancolía. Una mujer con melancolía y que llega una sensación de inmerecimiento, ¿cierto? Sí, sí, como la siento como desorientada, como... Busca. ¿Por qué? ¿Por qué siente que no merece? ¿Por qué? Pues me regresa la misma escena de cuando estaba con mi papá viéndolo así con... Como guau, mi papá y... ¿Pareciera que tu papá es un hombre rudo? ¿Es muy firme? No es rudo. Me gusta mucho. O sea, no, no, no aparezco como importante para él. Repite eso en voz alta. No aparezco importante para él. Ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Haz un puente a la vida actual de Monse, con esa familia, con esos hijos, con ese esposo y dime de qué te das cuenta. Pues sí, es un sentimiento muy parecido. Exactamente de... Como que sí, pero... Podrían estar sin mí perfectamente. Podrían estar sin mí perfectamente. Bien. Ahora fíjate lo que vamos a hacer. Vamos al momento en que mueres ahí. Voy a contar del 1 al 3 y te ubicas. Justamente antes de morir. Quiero saber qué fue lo que pasó con el cuerpo de esa mujer. Miriam. 1, 2, 3. Ya estás ahí. Claro, pero es que no la veo que muere. Ajá. La veo parada enfrente de una tumba. Ay, espérate. ¿De una tumba? Sí, la veo en un cementerio. Ok. ¿Y esa tumba a quién pertenece? Esa es de ella. ¿Es su tumba? Sí. Guau. Eso es muy interesante, pero como perturbador. ¿Por qué estás allí? No me gustó esto. No, y la veo, la veo, ay, joder. ¿Qué? La veo así como viejita. ¿Viejita? Viendo ahí, como atorada ahí, como... Como que no se fue la luz. Revisa por qué. Fíjate bien lo que vamos a hacer, Monse. Acércate a ella y dile qué fue lo que pasó. ¿Por qué no te fuiste a la luz? Me llegó así como algo que a mi cuerpo. ¿Qué fue lo que llegó a tu cuerpo? Como una energía así que se metió así raro. Ok. Me dice que... Me volteé a ver como con unos ojos muy tristes. Sí. ¿Melancólicos? Sí, como tristes, pero a la vez como... Siento como esa misma desorientación. Ajá. Como que no sabe... Como que... La siento como mirando a esa tumba como con melancolía de esa vida. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Explícale, Monse, que va a tener la oportunidad en el 2024, en esa época, va a tener la oportunidad de tener hijos. Explícale que va a tener tres hijos, ¿cierto? Explícale que va a tener hijos. Explícale que va a tener un marido. Que a veces se pone como medio especial, pero eso no importa. Explícale que va a tener un compañero. Explícale que va a vivir en ciudades bonitas. Y explícale también que va a ser maestra. Y va a estar rodeado de muchos niños, que hay todos sonriendo y haciendo mucho ruido. Explícale todo eso. Y proyéctalo en tu pantalla mental para que ella también vea cómo es. ¿Qué hace cuando tú le explicas eso? Como muy asombrada y como muy pobrecita. Parece como brujita. Está muy fea. Ahora fíjate bien. Dile a Miriam que si ya está lista para irse a la luz. Que lo único que tiene que hacer es voltear hacia arriba. La siento como en shock. Ajá. Está viendo y está analizando lo que le dije en esta vida. Ajá. Me ve y me ve como tratando de entender. Como que lleva mucho tiempo ahí, ¿me entiendes? Ay, como que tiene mucho tiempo ahí parada. Como que me... Ajá. Sí, así como que me está tratando de procesar lo que le estoy diciendo. No hace nada más que como que me ve. Bien. Dile que se van a aclarar cualquier duda, cualquier sentimiento, que va a entender muchas cosas ahora que llegue a casa. Ahora, explíquenle que allá arriba está su verdadero hogar. Y una vez que ella se haya destrabado aquí, Monse podrá ser observada, podrá ser vista por su familia. Dile que ya no va a pasar desapercibida, Monse, como ella lo fue. Dile que ya no va a pasar desapercibida, Monse, como que hace cuenta que ese cuerpo como que se... Como que se espumó, como si se hiciera así, así como, como si se volvieran su cuerpo como partículas. Ajá. Y como su espíritu. Se desintegró. Se desintegró. Y su espíritu. Lo veo como una luz blanca. Mira qué hermoso. Ponte atenta, Monse, y dime qué pasó con la energía que sentiste hace rato, como que se hubiera metido. Ella me voltea a ver. Ella me voltea a ver. Y me abraza. Y me abraza. No sé por qué me pide perdón. Fíjate bien. Pregúntale, Miriam. Yo le voy a preguntar. Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca. Voy a contar del uno al tres y cambias. Uno, dos, tres. Cambia. Miriam, ¿eres Monse o estás con Monse? Estoy con Monse. ¿Quieres perdonarla por estar allí contigo, Monse? Ya que lo está haciendo, te está pidiendo perdón. No sé por qué me da mucha tristeza. Sí, eso es normal. Acuérdate que su energía influye en la tuya. Sí, sí. Miriam. Ajá. Sí. 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 Miriam, ¿estás lista para irte a la luz? Sí. Muy bien. Ahora, en la luz te darás cuenta que te pondrás muy bonita. Serás joven. Ahí en la luz todo mundo te observará. Tu familia, las demás almas. Ahí estás en casa, ahí estás segura. Ahora fíjate bien lo que te voy a pedir. Por favor, retira tus energías de estos tiempos, de estas épocas. Retira tus energías del cuerpo de Monse, de sus diferentes cuerpos. Sácalas con mucho cuidado, despacio por la cabeza. Y ahora sí, ve hacia arriba. Ve hacia la luz. Monse, para que le sea más fácil, ponle una lucecita que la guíe. Ahora sí, Miriam, ve en paz. Y que la paz del universo te acompañe siempre. Ahora, revisa con atención en qué parte del cuerpo estaba, Monse. En todo mi cuerpo. Ahora pon luz en todo, en todo tu cuerpo. Imagina, visualiza, siente. Esa luz que te cubre, ocupa ese espacio que quedó vacío. Ponle cosas lindas, pones energía bonita, positiva. Ahora sí, reclamarás tu voz. Ahora sí, dirás no cuando quieras decir no. Visualízate y siente cómo ese espacio se llena y de pronto, de la nada y en automático, sales a Monse determinante. Dejará de buscar aprobación. Eso le pertenece a Miriam, no a Monse. Yo guardaré silencio un largo minuto para que termines de integrar toda esa información. Cuando hayas terminado, me dices. Gracias. 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 Mucho mejor, Monse. Me llegó como que me cubrieron una luz naranja. ¿Como si te cubriera una luz naranja? Así como que mucha fuerza y me llega así como no necesitas ser vista. Me llega como esta parte de que algo me dijo, mereces estar aquí. Ahora visualízate como una mujer firme. Visualízate poniendo límites. A Luis, a los chicos, a tus hermanos, a todo mundo. Porque poner límites es sano. Las personas sabemos cómo conducirnos cuando nos ponen límites. Y ahora con mucha, con mucha exactitud, revisa, siente, percibe. ¿Cómo está entrando en ti ese recurso? Me ven por lo que soy y por lo que valgo. Ahora prepárate, Monse, porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Cúbrete con esa luz protectora, la que escogiste. Desde los pies hasta la cabeza. Te despides nuevamente de Miriam. Y todos nos despedimos. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te siga acompañando siempre. En paz. Y estamos regresando en total bienestar, en armonía. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Siente cómo esa fuerza está en ti. Visualízate. Visualízate. ¿Cómo sí quieres ser? ¿Cómo sí quieres ser vista? Porque vales. Porque mereces. Visualiza cómo estás en el trabajo. Visualiza cómo eres en la casa. Visualiza. Y estamos regresando en total bienestar. Dos. Verificando que tu luz te abrace, te acompañe y te cuide. Tus chakras bien armonizados. Todos brillando. Todo bien bonito. Cada uno de ellos. Y seguimos en total bienestar. Regresando aquí a la hora. Tres. Estamos regresando. En total armonía, en bienestar. Y ahora te sientes feliz. Muy feliz. Se quita esa pesadez en tu cuerpo. Desaparece. Ahora estás muy descansada. Como si hubieras tenido un sueño reparador profundo. Y seguimos regresando. Y ahora estás más radiante. Más feliz. Cuatro. Estamos regresando. Cinco. Despierta. Te quieres cerrar. Te quieres cerrar a la ventana. ¿Y cómo se siente, mi Monse? ¿Fuerte? Sí, qué impresión. Interesante, ¿verdad que sí? Ya no me tiemblan los ojos. Fíjate que tú sentías que te temblaban mucho, pero realmente era muy, muy leve, casi nada. No, yo sentía que no me paraban. Sí. Vamos. ¿Cómo te sientes ahorita del 1 al 10 en bienestar? Ay, no, me siento, me siento, sí, literal que se me salió, o sea, muy ligera. Excelente, maravillosa. Ahora lo que, lo que, dime del 1 al 10 como para que yo tenga un parámetro en bienestar. Ya me dijiste que te sientes ligera, pero, pero en total del bienestar. ¿En cuánto estás? No, como sí, como en 9. O sea. Ay, maravilloso, muy bien, me encanta, excelente. Quédate con eso, este, come ligero, no muy pesado, come ligero, toma suficiente agua y nos vemos dentro de hora y media. Gracias, Eri, gracias. Ay, con todo mi cariño, gracias a ti por confiar y por colaborar. Gracias. Estamos en contacto, nos vemos en un ratito más. Provechita a todos. Igualmente.